Bueno, completo el panorama de María recién, el comercio habrá las 9. Ustedes dijeron que van a abrir normalmente y escuchábamos recién al representante del CEOC diciendo que no aconsejaban abrir. Bueno, el comercio, la rama comercio y esperación económica resolvió, o sea, la posición del empresariado en no apoyar este paro que consideramos sin algún... Sin un resultado positivo, porque mañana van a seguir los problemas económicos, financieros, todo lo que se vive hasta ayer, hasta hoy, mañana va a ser lo mismo. Como que no cambia nada. No va a haber una solución. Nosotros siempre hemos volcado al diálogo. Yo creo que trabajar, producir para que el país pueda seguir adelante y sentarnos a discutir todo lo que haya que discutir para fijar una posición. Sintiendo al sindicato, estamos acostumbrados desde la Cámara de Comercio a la posición dura y violenta muchas veces en el sindicato de empleo de comercio donde en forma vedada nos sugieren no abrir. ¿Y ustedes cómo interpretan eso? Y interpretamos lo que siempre hemos interpretado, que puede haber movimientos de violencia evitando de que muchos trabajadores de comercio que quieren trabajar, el sindicato los obliga a retirarse de los lugares de trabajo, obligando a la empresariedad a cerrar sus puertas. Esperemos que no suceda. Llama la atención la posición del sindicato porque CGT Nacional llamó a un paro sin movilización. Es cierto. Y sin embargo hay sindicatos que están movilizando a su gente para producir situaciones de cierta violencia, digamos. ¿Cuál va a ser la posición de los empresarios, de los comerciantes en este caso, con aquellos empleados que no concurran a trabajar en este día de paro? Ninguna, ninguna, porque es un paro nacional, hay un paro de transporte. Al empleado que concurra al lugar de trabajo o desea concurrir al lugar del trabajo, cada empresario se ha puesto de acuerdo en solucionar el problema del transporte a cargo del empresariado. Claro, claro. O sea que el empleado que quiera trabajar va a trabajar en función de que los costos del traslado van a estar atendidos por cada local comercial. O sea que esperemos que sea una jornada tranquila, donde cada uno exprese la voluntad. El que quiera hacer paro que lo haga y el que quiera no adherirse al paro que no lo diera. Bueno, en el marco de la crisis, el consumo y la caída del consumo es uno de los indicadores más visibles, ¿no? En ese sentido el comercio precisamente es uno de los sectores más adjudicados. El comercio, nosotros decimos que es el nivel bajo, mientras las economías regionales, la construcción, la producción, los limones, las frutillas, todo eso levante su producción y su estabilidad, el comercio se beneficia. El comercio es la última cadena que recibe la producción de este tipo de situaciones. Entonces estamos analizando en estos nuevos planes que el gobierno nacional está firmando convenios con respecto a la construcción de 100.000 viviendas, la obra pública, es un halo de esperanza de que la actividad se va a revertir, no digo en forma inmediata, pero en el corto plazo. Entonces apostamos a eso y apostamos al diálogo. Recién se envían al representante del sindicato de empleo y comercio reclamar la situación salarial y el sindicato de comercio ha sido el primero que ha firmado el convenio donde ellos ya el mes de abril van a cobrar con un incremento del 10% y en el mes de julio otro 10%. Ya que ellos ya tienen solucionado su problema salarial, firmado por su secretario general, Cabalier y Buenos Aires, entonces no afectaría de que estén discutiendo la situación salarial de ellos en este momento. Para cerrar, Raúl, en líneas generales, el gobierno decide mantener la hora 12, la hora 18 y pone también en 3 y 6 cuotas. ¿Cómo ven eso como una medida para reactivar justamente? Es una medida que en el primer momento que la pusieron, el mes de febrero, desde el comercio, opinamos que había una cierta negación al consumo, que se iba a producir una baja de consumo porque el público, el consumidor estaba acostumbrado a ver en la vidriera el costo en 3 cuotas, 6 cuotas. Y en lo que llama la atención al consumidor era la cuota que puedo pagar. Muchas veces no perdía cuánto es el interés, sino cuánto es la cuota. Puedo pagar a la cuota, ¿cómo? En este nuevo plan que implementaron a partir del primer de febrero, se ponía el precio descontado en mi diera y el público que quería crédito tenía que entrar al negocio a preguntar cuál era la condición de un crédito. Y cada crédito, o sea, cada tarjeta tiene un crédito diferente. Distinto, claro. Entonces eso producía una demora, un inconveniente en la transacción comercial. Ahora, hace una semana, se volvió al plan de 3 cuotas y 6 cuotas sin interés, digamos. Y el plan a la hora 12 y a la hora 18 con un interés mínimo que creo que está en un 10% para la hora 12 y un 15% para la hora 18. O sea que ya está más establecido y las cuotas creemos que va a producir a partir de ahora, el mes de abril, un repunte en el consumo dada esta nueva situación. Bueno, ahí está la perspectiva entonces para el sector. Raúl, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Raúl Fioretti, el titular de la Cámara de Comercio de Tucumán, aquí en la mañana de las 7.